¡Ay, Dios mío! Tenemos ahora una ecuación donde están involucradas exponenciales. Tienen que tener presente propiedades de los exponentes, de los logaritmos, y eso lo vimos en aritmética. El número E, el número de Euler, tiene una conexión, entonces, si es un logaritmo, con el logaritmo natural, y por eso en las alternativas se ve algo así todo raro. No te asustes, tú dices, es que eso se ve muy difícil. No, espérate, tú estás buscando cuáles son las soluciones de esa ecuación. Tienes ahí ciertas alternativas. Si tú quieres, puedes probar con las opciones y ver cuál cumple la condición, o despejar de lleno. Aquí lo vamos a hacer de varios caminos diferentes. Te invito a que pauses el video y busques tú un plan de acción. Resuélvelo, yo sé que sí puedes. Lo importante es tener claras esas bases, tener bien clara la base, ¿ok? Conceptual, la teoría. ¿Ya lo pausaste? ¿Qué estás esperando? Empecemos. Muy bien, muchachos. Mira esto. Tú tienes e elevado a la x menos 4 más 3 veces e elevado a la menos x igual a 0. Tú estás buscando la o las soluciones de esa ecuación. Y en las alternativas tienes dos soluciones. Es decir, que hay dos valores que tú puedes sustituir allí y eso tiene que dar igual a 0. Eso es lo que significa, ¿de acuerdo? Entonces, ¿ahí cómo haríamos en ese caso? ¿Cómo es así que resolvemos qué hacemos en esta situación? Bueno, puedes probar con las opciones. Tú puedes decir, ¿qué pasa si x es igual a 0? Colocas 0 aquí, 0 aquí y sacas la cuenta. Y si da 0, sabes que x tiene que valer 0. Vamos a ver si es verdad. Si x vale 0, quedaría e a la 0 menos 4 más 3 veces e a la 0 porque menos 0 es 0. E a la 0, todo número elevado a la 0, eso es 1. Todo número elevado a la 0 aquí, eso es 1. Y 3 por 1 es 3. ¿Cuánto es 1 más 3? 4 menos 4, 0. X tiene que valer 0 y es una solución de la ecuación. Ya tienes que, la solución obligatoria tiene que tener que x vale 0. La otra, no sabemos todavía, puedes sustituir. Ahora, como técnica, antes de empezar a despejar todo, si x vale el logaritmo natural, como e está conectado con el logaritmo natural de x, queda automáticamente el valor de x. Si tú tienes el logaritmo natural de e a la x, queda automáticamente el valor de x. Son funciones inversas, y lo vamos a hablar y profundizar en funciones. Y básicamente aquí es cómodo verlo que por propiedad tú dirías que esto pasa atrás a multiplicar y el logaritmo natural de e, cuando la base y el argumento son iguales, es 1. Entonces son propiedades de los logaritmos. Entonces aquí, vamos a hacer un momentico este paso a paso para que veas algo. Logaritmo natural de lo que es e, sería básicamente, el logaritmo natural es escribir logaritmo base e de e. ¿Qué número le pones a e para que el exponente te dé esta misma e? Pues 1. Entonces si la base y el argumento son iguales, el resultado es 1. Bueno, si esto está elevado a la x, pues la x pasaría para atrás a multiplicar y básicamente quedaría 1 por x y por eso da x. Y aplicando la parte inversa, si lo tienes así, quedaría solamente x. Es decir, e elevado al logaritmo natural de 3, da 3. e elevado al logaritmo natural de 7, da 7. Entonces el número va a mantenerse allí por si quieres sustituir con los valores que tengan logaritmo. Vamos a hacer la solución ahora, ¿de acuerdo? Mira que la ecuación la podemos trabajar de varias formas. Hay gente que lo piensa como, no, el truco es... No, no es cuestión de truco. Es entender que tú puedes realizar ciertas operaciones para que anules exponentes que sean negativos, por ejemplo. Entonces tú tienes e a la x, voy a reescribirla, ¿ok? Más 3 veces e a la menos x y quedaría aquí, menos 4 igual a 0. Tú puedes, de hecho, pasar este 4 para allá si quieres y puedes quedarte con esto del lado izquierdo de la ecuación. El hecho de que tengas exponente negativo, tú podrías reescribir esto que tienes acá como 1 sobre e a la x. ¿De acuerdo? Entonces, por el exponente negativo se puede representar de esa forma, ¿sí? Ahora bien, mira que tú puedes ponerte aquí que como esto 3 por 1 entre e a la x, multiplicando estas dos fracciones, el numerador quedaría 3 sobre e a la x. Entonces, como está en nuestra ecuación inicial, la podemos representar así. Tú podrías ponerte a sumar fracciones aquí, a trabajar esto, a que si multiplicas el mínimo como múltiplo, lo que tú quieras. Entonces, por ahí dicen, no, el truco es, no es el truco, es que como tú vas a querer eliminar esta e a la x, si tú a todo esto que está del lado izquierdo, o sea, todo lo que está del lado izquierdo, tú lo multiplicaras por e a la x, este por este, este por todo este término, este por todo este término, cuando multipliques este por este, se van a cancelar, pero va a quedar distributiva. Lo que haces del lado izquierdo también lo haces del lado derecho. 0 por e a la x es 0, ¿ok? Entonces, del lado izquierdo, ¿qué queda? e a la x por e a la x. e elevado a la x al cuadrado. Lo voy a poner así a propósito, ¿ok? Algo por sí mismo es algo al cuadrado, ¿cierto? Más e a la x por este término, se cancelan e a la x y queda solamente el 3. Menos 4, ¿por quién? Por e a la x, y eso tiene que ser igual a 0, ¿de acuerdo? Ahora, yo lo había acomodado, lo volteé estos dos términos, pero mira que aquí nos conviene volver a regresarlo. Ya tú vas a ver por qué. Si lo volteamos, quedaría primero el menos 4 e a la x, menos 4 e a la x, más el 3 que había quedado allí. ¿Por qué te digo eso? Atención, atención. Mira, aquí tienes una expresión que no sabemos quién es al cuadrado, menos 4 veces esa expresión, más 3 igual a 0. ¿A qué se parece? Ah, no, que si yo te lo hubiese dado así, mira, t al cuadrado menos 4t más 3 igual a 0. Así sí la entiendes. Así sí ves que es una expresión cuadrática. Así sí ves que es una ecuación cuadrática, una ecuación de segundo grado. Ah, sí, porque mira, tengo solamente una variable al cuadrado y otra. Ah, bueno, si la entiendes así, piensa que e a la x es igual a t. Y si tú resuelves toda esta ecuación cuadrática, estás encontrando los valores que satisfacen e a la x. Es decir que, ah, a eso le llaman por ahí, cambio de variable. No, que el cambio de variable que vamos a aplicar es que e a la x es igual a t. Y como ese es el cambio de variable, donde está e a la x cuando colocas el valor de t, quedaría así. Ah, bueno, ok, está bien. Bien, vamos a sacar la solución de esto. Te invito a que lo hagas por resolvente, que es la ecuación cuadrática, la ecuación del bachiller, o lo factorizas. Si lo factorizas, sale mucho más directo. Mira que de aquí quedaría. Como es cuadrática, quedan dos términos multiplicándose. Esto igualado a cero. La variable en este caso es t. Ok, el primer signo negativo va acá. Y el segundo signo sería menos por más que es menos, ¿sí? Y luego, dos números que sumados den 4 y multiplicados que den 3. Los números que sumados den 4 y multiplicados que den 3, y los dos son negativos, pues tienen que ser el 1 y el 3. ¿Sí o no? Porque menos 1 y menos 3 daría menos 4. Y menos 1 por menos 3 da 3 positivo. Ya lo factorizaste. Si quieres, hazlo por la resolvente, por la ecuación cuadrática, y te van a dar los valores 1 y 3 de una vez. Entonces, ¿qué podemos concluir de aquí? Atención. De esta expresión que está aquí, ¿qué podemos concluir? Que los valores de t, que hacen que eso sea igual a cero, serían el 1 y el 3. ¿El 1 por qué? Porque mira, si colocas el 1 aquí, 1 menos 1 es 0. 0 por algo es 0. Y el 3, porque es el que colocas aquí, 3 menos 3 es 0. Y 0 por algo, no importa lo que hay aquí, se anula. Conclusión. Bueno, la conclusión, mi gente, es lo siguiente. Que t tiene que valer 1 y t tiene que valer 3. Esos son los valores. Ah, pero yo tengo las alternativas 1 y 3. Pero ¿te acuerdas que habíamos dicho que x tenía que valer 0? Tú estás buscando los valores de x. Tú no estás buscando los valores de esa variable nueva que llamamos t. Pero ¿quién es t? Ah, t es e a la x. Ah, si t es e a la x, entonces esto significa que e a la x es el que vale 1. Y esto significa que e a la x es el que vale 3. Ahí está la clave. Entender qué es lo que está pasando. Si tú querías desde un principio, cuando lo ves así, tú al factorizarlo, mira lo que va a pasar. Esto espero que te haya ya quedado claro. Sin hacer el cambio de variable, retrocedemos. Retrocedemos acá. Sin hacer el cambio de variable, lo puedes ver desde aquí. Tú dices, mira, una variable al cuadrado menos el número por variable. Al final es factorizado. No te asustas. La variable la colocamos aquí y la colocamos acá. El primer signo es negativo. El segundo signo también debe ser negativo por menos por más da menos. Dos números que sumamos del 4 y multiplicados del 3. Pues el 1 y el 3. ¿Ok? Ahora, ¿qué número colocas aquí? El 1. Entonces, e a la x debe valer 1. ¿Qué número colocas aquí? El 3. Porque 3 menos 3 da 0. Entonces, e a la x tiene que valer 3. Es lo mismo. Lo puedes hacer por donde te sientas más cómodo. ¿De acuerdo? Entonces, quiero que nos quedemos con esta parte. Y allí, básicamente, e a la x es igual a 1. ¿Qué valor le pones aquí al exponente para que e elevado a ese valor de 1? 0. Porque todo número elevado a la 0 da 1. Ah, de ahí concluimos que x vale 0. De ahí salió el 0 que pusimos al principio. ¿Te acuerdas? Ok. Y después, atención a esto, mi gente. E a la x debe ser igual a 3. ¿Cómo hacemos eso? Logaritmos. ¿Te acuerdas la relación entre logaritmos y la exponencial? Si quieres despejar el exponente, quedaría entonces, logaritmo base e, porque la base es e, del 3 debe darme el exponente que es x. Entonces, despejaste, aplicaste la propiedad del logaritmo, la definición formal. Te invito a que vayas a esa parte conceptual si no te quedó del todo claro para que lo repases. Entonces, logaritmo base e, ¿quién es? El logaritmo natural. Allá también lo explicamos. Que haría entonces que x debe valer igual al logaritmo natural de 3. Si quieres, volteas esto y dirías lo siguiente. Para que eso se cumpla, x debe dar el logaritmo natural de 3. Y ahí tienes la segunda solución. Los dos valores que satisfacen la ecuación. Ya probamos con este, ¿te acuerdas? Ahora vamos a probar con este un momentico. En la ecuación inicial, en la ecuación inicial, la que teníamos desde el inicio, que es e a la x menos 4 más 3 veces e a la menos x igual 0. Si colocamos logaritmo natural de 3, quedaría e elevado a logaritmo natural de 3 menos 4 más 3 por e elevado a menos logaritmo natural de 3. Y eso tiene que dar 0. Aquí quedaría solamente el 3, ¿de acuerdo? Quedaría el 3. 3 menos el 4 más esto, que vamos a ver cuánto tiene que dar, debe ser igual a 0. ¿Cuánto daría eso en ese caso? Entonces, cuando tienes menos logaritmo natural de 3, para tú poder saber cuánto es, atención a la clave del éxito. Mira, menos logaritmo natural, voy a hacer el paréntesis acá, menos logaritmo natural de 3 es lo mismo que tú multipliques el logaritmo natural por menos 1. En otras palabras, el menos 1 va de exponente. Sé que ahí tuviste como alguna piedra de tranca al principio, me imagino. Ese menos allí es como si lo colocaras aquí de exponente. Y logaritmo natural de 3 a la menos 1 es lo mismo que el logaritmo natural de 1 tercio. Entonces, pilas con ese negativo. Ese negativo se transforma a que tú tengas logaritmo natural de 1 tercio. Quiere decir que aquí sería 3, que es el que ya tenías, 3 por el resultado de esto, el exponencial con logaritmo natural, quedaría que es igual a 1 tercio. 3 por 1 tercio, eso es 1, 1 más 3, 4 menos 4, 0. Mira cómo cumple, ¿no? Súper interesante esto. Y mira cómo engranamos aritmética con álgebra y resolvemos una ecuación que tiene una parte exponencial, pero conectamos absolutamente todo. Espero que haya quedado súper claro. La idea es que lo tomes poco a poco, mira este video varias veces, analiza e interpreta. La clave es los conceptos. Nos vemos en el siguiente ejercicio. Vamos a seguir practicando ecuaciones y expresiones que tengan que ver con exponenciales para que podamos tener una buena práctica de álgebra con este tipo de ecuaciones. ¿De acuerdo? Chao.